Vamos a ver precisamente de cara a este proceso, no el proceso de primaria, sino el proceso de 2020, el detalle de la provincia de San Cristóbal. Ellos, esa provincia tiene nueve aspirantes a la senaduría, nueve aspirantes a la senaduría en los cuatro principales partidos políticos. Rafael Lara nos cuenta a continuación cuáles son esas propuestas de los aspirantes que buscan representar en la Cámara Alta esta provincia sureña. San Cristóbal no solo es importante porque cuenta con un alto volumen electoral, sino también por sus hermosas playas, las cristalinas aguas de los ríos y arroyos, el variado clima y la vistosidad de sus montañas. Ya tengo en carpeta el proyecto que va a sacar a mi provincia de manera definitiva de la pobreza, por los atractivos que tenemos. La también llamada cuna de la constitución cuenta con monumentos que narran la historia colonial de la isla, los gustos y extravagancias del general Rafael Leónidas Trujillo, pero también la generosidad de la naturaleza. Eugenio Sierra aspira a la senaduría por el partido reformista y aunque asegura que San Cristóbal tiene un atraso de 50 años, sostiene que el principal problema es la falta de cohesión social. La principal propuesta mía es la de la formación de un comité de desarrollo que unifique, que junte a todas las autoridades de la provincia. La población de la provincia de San Cristóbal ronda a las 640 mil personas y la falta de empleos ocupa cifras elevadas, para lo que también hay propuestas legislativas. En materia de empleo, materia de emprendimiento, materia de producción, materia de apoyo a todo el que pueda crear riqueza y crear empleo, van a tener un aliado con nosotros como un eje fundamental de la gestión que cabezaremos a partir de 2020. En las elecciones del 2020 podrán votar en esta provincia 430 mil 179 personas y los candidatos al Senado no podrán gastar más de 25 millones de pesos. A la senaduría aspiran por el PLD el diputado Orlando Espinosa, el empresario Frank López y el actual senador Tommy Galán, que en el 2020 cumplirá 18 años como legislador. Por el PRM se postulan los ex senadores Antonio Rosario y Aníbal García Dubergé, así como Rafael Salazar, en el PRD Leidin Guerrero y en el Partido Reformista Eugenio Sierra y Benny Metz, Rafael Lara, CDN. Veamos ahora cuáles son los apirantes a la Cámara de Diputados en San Cristóbal. Rafael Lara nos cuenta cuáles son las iniciativas que prometen los que quieren llegar a ese hemiciclo. Dentro de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República en su artículo 92, los aspirantes a diputados por San Cristóbal se proponen legislar y representar a su demarcación y al país, aunque algunos olvidan la fiscalización, que también es de su competencia. Manuel Sánchez fue electo diputado en el 2016 y aspira a repetir. Él apoya el proyecto de ley Mi Primer Empleo de la diputada Karen Ricardo, pero también propone crear mediante legislación la ruta turística de la región sur. Ya para mi próximo cuatrenio ante el Congreso Nacional, pues nosotros podamos dar un golpe de efecto con esa ruta turística. Dentro de los partidos políticos en esta provincia, la cuota de la juventud ha estado desierta, pero de cara a las elecciones del 2020, tiene a varios aspirantes. Uno de ellos es Ángel y Reynoso, quien se postula por el PRD. Entonces nosotros estamos planteando que San Cristóbal pueda tener un centro tecnológico como el ITRA, para poder educar a la juventud a los nuevos tiempos y que podamos tener jóvenes competitivos. Áreas de desarrollo social como el deporte, la familia, la educación y la salud, también están incluidas en las propuestas de los aspirantes a diputados de San Cristóbal. Yo pienso que nosotros tenemos que trabajar en la modificación de la ley del deporte, porque sin lugar a duda el deporte es una de las actividades que más contribuye al desarrollo integral del ser humano, conjuntamente con la educación. En la provincia de San Cristóbal, por el PRM se inscribieron 18 aspirantes a diputados, por el Partido de la Liberación Dominicana 8 en la circunscripción número 1, y esta misma cantidad en la número 3. Mientras que en el Partido Reformista hay 12 aspirantes a diputados. Rafael Lara, CDN. Gracias. 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 Gracias.